Desde el Frente Amplio Progresista, nosotros vamos a participar de la discusión y en el momento que corresponda, de acuerdo a la actitud del oficialismo, resolveremos qué actitud tenemos. Si hay apertura para conversar, reorientar, discutir el presupuesto, seguramente podremos acompañar, pero si no lo hay, será tarea del gobierno conseguir su voto. Me parece que hay un reclamo absolutamente sincero y genuino de parte de nuestro gobierno de poder tener presupuesto para el año 2012. Nosotros venimos de estar trabajando durante todo este año 2011 sin presupuesto y bueno, me parece que no ha sido una buena señal desde el punto de vista de la calidad institucional del Congreso el año pasado no haber aprobado el presupuesto. Después, el ministro ha descrito muy bien cómo está el mundo, y dentro de eso cómo está la Argentina, las perspectivas de crecimiento de los países centrales, de la Eurozona, de lo que pasa en Estados Unidos y lo que puede pasar en América y el fortalecimiento de la economía argentina. Así que la verdad que nosotros creemos que estamos en presencia de un muy buen presupuesto que profundiza de alguna manera el mismo perfil económico que ha tenido nuestro gobierno durante estos 8 años y medio y que ciertamente esperamos encontrar esta vez el consenso con los bloques de la oposición como para que se pueda aprobar antes del 10 de diciembre. Estamos dispuestos a aceptar todas las sugerencias que no modifiquen las bases sobre las cuales está hecha el presupuesto, porque la verdad que justamente la Constitución prevé que es el Poder Ejecutivo el que elabora el presupuesto.